La realidad para mí es, creo, estrictamente emocional y sentimental como es para nosotros. La realidad para mí es, creo, estrictamente emocional y sentimental como es para nosotros. Cuando está, es corrupta o cuando está, es perversa o cuando está, no está del lado del que más necesita. Ahí está. Una discoteca que funcionaba en plena pandemia y lo hacía de una manera recurrente. La impunidad es siempre una experiencia devastadora para quienes pierden a un ser querido. Cuando no se hace justicia es como si de nuevo no se arrebataran a esa persona. Acontecimientos como este deberían ser ocasión para que se lleve a cabo una revisión profunda de cuáles son las fallas en el Estado que permite que una municipalidad no intervenga para supervisar las condiciones de seguridad de locales que funcionan dentro del distrito. Se debe hacer una revisión a nivel de los procedimientos policiales. Hay diferentes indicios de que ese operativo no estuvo bien ejecutado y puso en riesgo no solamente a las personas que estaban en la discoteca, sino también a los propios efectivos policiales.